Y al final, Ucrania ganó Eurovisión. ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, un poquito... ...triste, porque no ganó Australia Eurovisión y a eso vengo hoy aquí, a dar mi opinión totalmente irrelevante acerca de la final, iba a decir de la semifinal, ¿no? ¿Cuántas semifinales hay? Nada más que hay dos y ya he hablado de ella. Hoy toca hablar de la final, la gran final de Eurovisión que se celebró ayer, 14 de mayo, en Estocolmo, esto es un colmo. Para hablar de ella, me he hecho un té rojo que te cojo en la taza blanca porque os voy a contar un secreto. Tengo aquí la otra que está sucia, pero la otra que tenía igual a esta se me rompió. Bueno, drama total. Drama tazil. ¿Qué me comentó el otro día? Es de todo menos rojo, y es verdad, o sea, es como un té normal, pero bueno, lo de rojo es postureo. Por cierto, he estado viendo los comentarios todos estos días que me habéis estado dejando en los otros dos vídeos y tal y he rescatado algunos comentarios aquí que os voy a poner ahora mismo. Mira, me dice Arabel, ¡Cambio drástico! Creí que iba a ganar Australia y ¡puf! ¡Qué putadilla! ¡Uy, qué boca! ¿Qué piensas de todo? ¡Quiero vídeo ya! ¡Un besote! Y dice Juan Rivilla, me pregunto si harás la opinión de la final de Eurovisión. Quiero saber tu opinión sobre el nuevo sistema de votos que han hecho este año. Muy buen vídeo, me he reído mucho. Y dice Noelia, Mario, ¿qué te parece la canción del Reino de España? Un besito para todos, mucho amor, wifi creciente. Gracias por participar en los comentarios. Y vamos allá, vamos a... Bueno, voy a emitir mi opinión totalmente irrelevante acerca de este festival europeo. Bueno, pues ya he expresado mi tristeza porque no ganó Australia. Para mí, la mejor canción de Eurovisión. Que muchos decís, oye, ¿por qué Australia está en Eurovisión? Vamos a ver, es muy seguido en Australia el festival de la canción. También forma parte de la EBU UER. No como era país miembro y luego país participante o algo así. Era país participante, pues lo habrán hecho miembro y ahora puede participar. Me parece muy bien. Cuantos más vengan, pues mejor. Si total, Marruecos también podría participar si quiere. Y no está... Marruecos no está en Europa. Y luego todos los países estos del este, que muchos no están en Europa, si nos ceñimos solamente al continente. Dejad a Australia participar, que para mí ayer fue la ganadora. Pero bueno. El nuevo sistema de votación. Creo que era, por un lado, se daba el voto, el jurado de cada país, y luego el voto sumado de todos los países de Europa. El voto del público. Que lo que venían haciendo todos estos años atrás era lo mismo, lo único que lo daban ahí, pues ya todos juntos. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que a última hora se vieron unos cambios impresionantes en los resultados. Bueno, de hecho, ese sorpaso, ahora que está muy de moda esta palabra, de Ucrania, Australia, nos dejó a todos con el culo torcido. Nos rompió el culo, eurovisivamente hablando. Y antes de continuar, me gustaría hablar de las canciones que... de las que no di mi opinión totalmente irrelevante en las semifinales, porque pasaron directamente. Y fueron seis. Suecia, Francia, Reino Unido, Italia, España, y me queda otra, Alemania. De menor a mayor, que el último país que quedó fue Alemania, con... ¿Cómo se llama la cantante? Jamie Lee Krikiewicz. Pone un apellido más fácil, un Pérez, un López o algo así. Esta la bautizamos como el router. Tenía así las dos antenas puestas y evitía señales Wi-Fi. Y creo que la canción no se merecía el último puesto. Las había peores. Lo hizo bien, además que era una canción bastante potable. O sea, la escuchaba y era agradable de escuchar, por lo menos para mí. No me molestaba como por ejemplo la de Georgia. Reino Unido, que ha presentado una canción formalita, no como lo que presentó el año pasado, que era horrible, pero este año, la verdad, han estado bastante bien y han quedado en el puesto 24. Creo que no se merecían un puesto tampoco tan bajo. Y nunca nos dan 12 puntos Reino Unido, ¿eh? Además, mi tito Felipe lo dijo a Jay. ¿Qué queréis? 12 puntos o Gibraltar. Y nunca nos dan ninguna de las dos cosas. Puesto número 22, el Reino de España con Varey y Seijey. La verdad es que Varey lo hizo genial, defendió la canción muy bien. Se notaba la presencia de Eurofanses españoles ahí en el evento, porque estaban todos que se vinieron arriba con la canción de España y la verdad, fue la más animada de todo el festival. Y con este puesto queda demostrado que el llevar una canción en inglés no quiere decir que vayamos a quedar mejor posicionados porque Europa nos vaya a entender. De hecho, el festival ha desvariado muchísimo, se ha convertido en un festival de pop, de exhibicionismo. Ya están llamando, de verdad. Esto es Rajoy, que me está llamando ahora mismo, para ver que estoy diciendo yo del Reino de España, por favor. Bueno, mientras alguien coge el teléfono voy a preparar yo el té y ahora continúo con mi opinión totalmente relevante acerca de España. Ahí dejo la bolsita. ¿Estará frío? A lo mejor no está del todo frío. ¿Terminas ya de llamar? Por favor, que estoy grabando. Sorbito con el toro de teléfono de fondo. ¡Allá voy! No, siguen todavía llamando, hombre. ¿Ya se ha cortado? Pues nadie la ha cogido, verás como insisten otra vez. Pues lo que iba diciendo, que el festival de la canción ha desvariado ya a pop, a como algo muy comercial y muy monótono. Siempre es lo mismo, canciones pop o en su mayoría. Entonces, Seiji no era una canción destacable, era buena, pero no era destacable y lo único que podría ser un plus es como la defendiera Baray y como se valorase esa defensa. Que para mí lo hizo, yo os digo, de puta madre. Porque era guapa y reina y no nos merecíamos este puesto. Creo que tampoco un top 10, pero sí que no bajar del puesto número 15. En el puesto número 16, quedó Italia y no sé, me esperaba quizá más. La vi una canción muy monótona, muy tranquilita, muy paradita. Tampoco era mala. Se ve que este año se han puesto de moda estos petos, ¿sabes? Como por ejemplo la que llevaba la de Azerbaiyán. Petos con lentejuela. Porque eso por lo visto lo peta, pero lo peta tirando abajo del listado de las canciones de Eurovisión. Me gustó de Italia que presentó la canción en italiano, aunque creo que había partes en inglés que no quedan bien. Que no, es que... En el puesto número 6 quedó Francia y me alegré mucho de que quedara en el puesto número 6 porque la canción era buena. Así que me dejó un poco frío la... No sé, cómo se llevó a cabo. Y nos dejó a todos los que estábamos allí viendo el festival. Todos mis amigos tuvimos Mitito Felipe, también estuvo Marco. Bueno, pues estuvimos allí. Oye, pues mira qué curiosa la de Francia. Lo hizo bastante bien. Aunque luego nos tiró los tomates en la frontera, pero bueno, me alegro por ello. Y me quedó por analizar Suecia, una canción soporífera. ¿Y por qué Suecia? Y quedó en el puesto número 5 porque no había tampoco países nórdicos en la final. El cantante de Suecia parece que había salido de Dawson Crece. Y eso por ahí. La realización de Televisión Española que fue en la cadena por donde estuvimos viendo el festival europeo de la canción. La verdad es que fue horrible. De verdad, o sea, metían publicidad, cortaban la gala cada vez que le daban la gana. Encima se notaba que había un becario o algo así de pruebas porque no era capaz de cuadrar las pantallas. De momento te encontraba como la emisión de Eurovisión por un lado, publicidad de la cadena en otro, pero es que estaba mal montado todo. Sorpresas de la noche, Polonia. O sea, hola, ¿qué vieron en Polonia? Polonia ha quedado en el puesto número 8. El cuarto país más votado por el público en Europa. ¿Qué le han visto a esa canción? Y luego, al anuncio de Colonia creo que fue, le dieron, fue el quinto país más votado por los eurofanses. El tercero fue Australia que ahí dije yo, ay, que se me ha desinflado un poquito. Y la cosa quedó entre Rusia y Ucrania. Y por cierto, me alegro mucho por Bulgaria porque han quedado cuarto y es un país que creo que es la mejor posición que han conseguido así que nunca ha ganado. Pero oye, que han quedado cuarto. Me alegro por ello. Esta era la que se me parecía a mí hace 18. La del traje que se encendía que cargó bien la batería y al final, en la final, se lució. Nunca mejor dicho. Y cuando la cosa se estaba ya disputando entre Ucrania y Rusia, disputando, disputing, el segundo país más votado fue Ucrania que se posicionó primero un sorpaso, ¿sabes? Ahí de Australia que yo creo que la cantante de Australia se quedó con la cara del koala, pues ahí. ¿Qué coño está pasando aquí? Dijo mi tito Felipe que el koala tenía cara de mala hostia porque no la habían dado de comer. Y estábamos expectante todos a ver si con la puntuación que recibiera Rusia sobrepasaría a Ucrania. No solo no la sobrepasó, sino que quedó en tercera posición y la cara del cantante fue como... Qué bien que no pasó. Es que si llega a ganar Rusia, definitivamente no sería el festival europeo de la canción, sería el festival europeo de After Effects porque la canción era normal y lo único que llamaba la atención era la puesta en escena. Pero es que se tiene que valorar principalmente la canción, no las cuatro cosas que hagas ahí en el escenario. Como bien digo, mi favorita era Australia y me gustaría que hubiera ganado ese país. Al final ganó Ucrania, no me gustó que ganara, pero hay cosas buenas y cosas malas de esta victoria. El concepto de canción eurovisiva no tiene que ser todo pop o tiene que ser todo con un ritmillo, canciones facilonas, etc. Esta es una canción que tiene una letra, que tiene un sentimiento y como tal ha ganado, o sea, se sale de ese estándar eurovisivo que tenemos todos en la cabeza. Lo segundo es que con este nuevo sistema de votación veremos si realmente se vota más a los países del este, a los del oeste o a ver qué es lo que pasa. Me refiero al voto del público, a ver cómo se reparte, quiénes reciben mayores puntuaciones. Ahí es donde realmente se va a ver si hay politiqueo o no, que bueno, en determinados países fue un cantazo también el voto del jurado. Tercero, ha quedado más que patente que la mayoría de países han intentado hacer uso del escenario para copiar a Montserver Law cuando ganó el año pasado. El cantazo ha sido el de Rusia, que bueno, la ha copiado toda, lo ha llevado al máximo exponente y al final se ha dado del batacazo, del cual yo me alegro. Cuarta conclusión que saco y es la más temerosa. Como ha ganado este año Ucrania una canción que tenía como un sentimiento, una historia detrás, ya veremos a ver el año que viene si no nos encontremos ante un festival un tanto soporífero. Porque seguro que habrá países que se les despierte esa vena reivindicativa y al final acaben haciendo sus canciones de esa manera. Y estuve leyendo también por ahí que es curioso cómo los países del este ven el festival de Eurovisión a cómo lo ven los países del oeste. Aquí los vemos más como si fuera un festival de cachondeo y no nos lo tomamos en serio. Pero luego bien que nos jode que perdamos. Coño, pues vamos a tomarnos en serio, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido parece que eso allí es un despiporrelo de Eurovisión y aquí en el Reino de España Televisión Española hace unas cutregalas. Si no te tomas el festival en serio, ¿cómo narices vas a ganar? Por mucho empeño y por mucha dedicación que le ponga la cantante nos vamos a dar un batacazo. De hecho, Twitter está que arden con los que han llevado a cabo la gestión de la candidatura del Reino de España. Y siguiendo con comentarios me dice Eurovisión Alex Pablo te reto a hacer un vídeo sobre cuéntame cómo pasó. Te pones la canción de Lituania de este año y tienes a Tony Alcántara cantándote, ya está. Y dice en pocas palabras 99 para mi gusto Eurovisión está de capa caída pero con tu forma de comentar dan ganas de verlo. Me he reído mucho. Besitos. Besitos para ti también y no coincido con que está de capa caída. Creo que Internet y las redes sociales es lo mejor que le ha podido pasar al festival. Incluso la organización ha sabido aprovechar esos elementos porque si no los hubieran sabido aprovechar sí que estaría de capa caída y enterrado ya. El momento crítico del festival fueron los años 90 que no lo veía ni Dios. Pero ya digo con el auge de Internet redes sociales, etc. ha tenido un resurgir. Un rise like a phoenix. Phoenix. Fortis. Happy Phoenix. Y nada gente esta es la movida. La final siempre quedo con los amigos para verla y nada preparamos el altar eurovisivo que además me dice David David pipan pum ¿Qué tienes la tele? De cuéntame cómo pasó. Claro pues para ver a Tony Alcántara cuando salga cantando por Lituania obviamente. Aquí os dejo el altar eurovisivo pusimos una florecilla el TDT porque era una tela antigua no se podía ver de otra manera y la foto de la virgen de mi pueblo para que le diera suerte a Varey lo que pasa es que no se la dio nos faltó la velita la vela era la clave. En resumen este año el festival ha sido un poquito un poquito aburrido más que otros años como ya os digo me alegro por Bulgaria y por Francia por Polonia no porque yo no sé que le vieron al Capitán Garfio Armenia quedó en el puesto número 7 yo lo hubiera elevado un poquito más que nosotros le dimos 12 puntos y muy triste por Australia y me alegro porque Rusia quedara el tercero debía quedar más abajo el último y que ahí había puesto la de la wifi la de Alemania por ejemplo y ya está hasta la movida sí que es cierto que una vez que termina Eurovisión te queda como una especie de resaca eurovisiva que tú dices ay de verdad yo estoy hoy como desanimado desanimado porque dices no nos merecemos un puesto 22 el reino de España debería haber quedado más arriba porque Varéi es guapa reina lo hizo genial y ya está gente me voy a terminar ya el té rojo que te cojo termino la semana eurovisiva si sale algo luego después algún tema por ahí de vez en cuando pues hablaré de Eurovisión obviamente como no why not y yo me despido por hoy tomándome el té hasta el próximo vídeo